Hola amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial en el que hablaremos de Audacity. Audacity es una aplicación informática multiplataforma, libre y gratuita, que se usa para grabación y edición de audio. Dicho de otra manera, es un editor de audio. Y en primer lugar lo que vamos a hacer, una vez que hemos abierto el programa, es importar un archivo de audio. Para esto hay varias formas de hacerlo. Vamos a archivo, le decimos importar audio y seleccionamos uno de nuestro ordenador. En este caso yo tengo aquí varias canciones, voy a seleccionar esta primera, por ejemplo, y vemos como ya se nos ha importado el audio. Si le doy al play, lo podremos escuchar, lo paramos. Esta es una de las formas para importar un audio. Otra forma de hacerlo sería abriendo una carpeta, cogiendo la misma canción y arrastrándola. La soltamos y vemos como se nos importa el audio. Y otra forma sería abriendo el propio archivo. Abrir, le decimos abrir este archivo de audio. Y en este caso lo que hace es como si abriera dos veces el programa. Bueno, os he dicho de otra manera, abrirá otra vez el programa. Vemos que tengo uno sin nada y otro con la pista que hemos metido. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es ver algunas de las funciones básicas que podemos hacer con Audacity. En primer lugar tenemos esta herramienta que es herramienta de selección. La usaremos mucho puesto que todo lo que hagamos será seleccionando partes de la canción. Tenemos esta herramienta que es acercar, donde ampliamos el espacio de trabajo donde aparecen las ondas. Y esto lo hacemos para ser más preciso. También podemos alejar. Ahora lo que vamos a hacer va a ser seleccionar un trozo de audio. Y lo vamos a cortar. Si lo cortamos lo que hace es desaparecer. Ese mismo trozo de audio que hemos cortado lo podríamos pegar, por ejemplo, al final, en el botón Pegar. Como vemos, se nos ha quitado del principio. Ya no comienza la canción. Y el trozo que hemos quitado lo tenemos al final. Ahora en vez de cortar lo que voy a hacer es copiar. También podemos ver que se nos ha mantenido al principio, pero lo puedo pegar al final. Vuelvo a deshacer los cambios con CTRL-Z y otra de las opciones que podemos realizar es silenciar. Para eso pinchamos en el botón silenciar selección. Como vemos, la onda se nos ha eliminado, por lo tanto cuando llegue aquí el sonido no sonará. Vuelvo a deshacer los cambios con CTRL-Z y ahora lo que voy a hacer en vez de silenciar es recortar, que es distinto de cortar. Cuando le damos a recortar lo que hacemos es guardar solamente el trozo de audio seleccionado y eliminará el resto. Como vemos, se nos ha eliminado el resto, excepto el que está seleccionado. Vuelvo a deshacer los cambios y también quería deciros que también se puede copiar en otra pista. Por ejemplo, si yo selecciono un trozo y le doy a copiar, al pinchar fuera, vemos que no hay nada seleccionado. Pero si yo ahora le doy a pegar, se nos crea una pista con lo que hemos copiado. Si lo hiciésemos cortando sería igual. ¿Cómo podría yo mover este trozo de audio? Para eso cogemos la herramienta de cambio de tiempo. Y ahora podríamos mover este trozo de audio para adelante y para atrás en el tiempo. Vuelvo las pistas a su estado original para seguir editando. Elimino la que hemos pegado. Y ahora vamos a ver cuál es la herramienta envolvente, que es este botón de aquí, con el cual podremos modificar la amplitud de onda. O dicho de otro modo, podremos modificar el volumen de un fragmento del audio. Para esto, vemos que se nos ha añadido una línea azul arriba de la pista y abajo. Si yo cojo con estas dos flechitas hacia arriba y hacia abajo que se nos han marcado en el cursor y pincho, se nos crea un punto de enganche, otro punto, y ahora, si pincho y no suelto, podemos bajar la amplitud de onda de la canción. La ajustamos. Y como podemos comprobar, aquí baja el volumen. Cuando llegue aquí, volverá a subir. Podemos crear cuantos puntos queramos. Vuelvo a deshacer todos los cambios y ya hemos visto para qué sirve la herramienta envolvente. Bien, vamos a aprender ahora a grabar. Vamos a cerrar la pista que tenemos. Y para grabar solamente hay que darle al botón rojo. Ahora todo lo que hablemos se estará grabando. Paro la grabación y vemos que es cierto. Ahora todo lo que hablemos se estará grabando. Sobre esta grabación podemos añadir un archivo de audio. Por ejemplo, si ahora importamos la misma pista de audio. Abrimos y vemos cómo tenemos el archivo de audio y la grabación. ¿Qué podemos hacer? Podemos mover la grabación hacia adelante. ¿Y qué más podemos hacer? Pues por ejemplo, queremos que esta grabación que hemos hecho, aquí la música se oiga muy poco. Para eso, con lo que hemos aprendido de la herramienta envolvente. Aquí podemos comprobar a simple vista, cómo el volumen de la canción baja. Porque lo hemos bajado nosotros. Y en ese momento hemos dicho que suene lo que hemos grabado. Que si quisiéramos lo podríamos mover hacia adelante, hacia detrás, etc. Eliminamos lo grabado. Eliminamos la pista. Abrimos otra vez la pista. Y ahora vamos a hacer que aparezca el audio progresivamente o se desvanezca progresivamente. Para eso tan solo vamos a coger un trozo de pista. Y le vamos a decir que no guarde ese trocito de pista. Solamente la vamos a poner al principio. La vamos a mover un poco hacia adelante para poder seleccionarla. Y ahora seleccionamos un trozo y le decimos que aparezca progresivamente. Como vemos la pista empieza desde muy flojito hasta llegar a su volumen normal. Para desvanecer, el proceso es el mismo. Seleccionamos un trozo de pista. Le damos a efecto. Y le decimos desvanecer progresivamente. Vamos a deshacer todos los cambios. Volvemos a nuestra canción. Y ahora lo que queremos es, por ejemplo, amplificar este trozo. Para ello volvemos a seleccionar. Vamos a efecto. Y le decimos amplificar. La amplificación puede ser en positivo o en negativo. Es decir, podemos aumentar la longitud de onda o podemos disminuirla. Yo la voy a disminuir. Y también podemos ver cómo quedará en vista previa. Le damos a aceptar. Y vemos cómo la onda se ha disminuido. Si por el contrario le diésemos a amplificar y aumentásemos la onda, vemos que se amplía la onda. Bueno, pues hemos aprendido algunas de las funciones básicas de Audacity. Y ahora nos faltan dos cosas. Una sería guardar el proyecto. Que para eso vamos a archivo, guardar proyecto, guardar proyecto. Nos aparece un mensaje y nos dice lo que estamos guardando es el proyecto en sí, no un audio. Estamos guardando lo que vemos en pantalla. Es decir, la edición de este audio que después podremos volver a cargar para seguir editando. Lo voy a guardar, por ejemplo, aquí donde en la carpeta música carrera. Le doy a guardar. Y si yo voy a esa carpeta, vemos que se nos ha creado un archivo. Voy a abrir para que se vea mejor. Con la extensión AUP. Y al mismo tiempo se nos ha creado una carpeta con este nombre. Esta carpeta no debemos tocarla. Aquí habrá muchos archivos. Pero no nos interesan. El que realmente nos interesa es este. Si queremos volver a abrir este proyecto, con hacer doble clic en este archivo, se abrirá. Y por último lo que vamos a hacer es exportar el audio al formato que nosotros deseemos. Ya hemos editado todo lo que queríamos, hemos amplificado, hemos disminuido volumen, hemos cortado, pegado, etc. Y para exportar el resultado, vamos a archivo, exportar. Y el formato más utilizado sería mp3, aunque podemos seleccionar otro tipo de formatos. Le damos a exportar como mp3. Le ponemos un nombre. Yo le voy a poner canción, por ejemplo, y como vemos nos dice archivos mp3. Le damos a guardar. Si queremos, podemos rellenar la etiqueta con todos los datos. Le damos a aceptar. Y automáticamente se nos exportará el audio. Ahora sí que podemos abrir la carpeta y buscar la canción que hemos creado. Por ejemplo, se llama canción. Aquí la tenemos. Y tenemos que diferenciar entre lo que es la canción mp3, que es un archivo de audio, o el archivo AU, que es el proyecto de Audacity. Con esto, amigos, nos despedimos hasta un próximo tutorial.